Llevo tras de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy Pa' la calle jangueo, sateo, cateo y vacilón Salgo pa'l barrio en busca de una mujer amor Te vi llamándola y lo puse en modo avión La ve en la mecha Quiero salir para la calle tranquilita A ver si consigo una nena que tenga las tetas hechas Me gusta porque quiere que la agarre Le dé más de mecha porque hoy salgo en la mecha Un kilo, dos kilos Y eres mía por atrevida Dos días de gira Con la cabeza perdida Pa' 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 de china suave por mí andan preguntando Piensa que estoy casado y yo no compro ni a palo Quiero ver a la soltera enviando al trabajo Moviendo ese culo, vos sabés de lo que hablo Junto al perro y al noba Ya tenemos esa loba Acá no compro con la soga Tu novio es un toga Zarpado en andro y droga Si pierdo llama al boga Todas esas turras y las chupan se me han Deja de caer tu el peso Dale Pa' que de repente los sesos Deja de caer tu el peso A los enemigos promes pa' la casa Besos Deja de caer tu el peso Porque por eso es que usted me expreso Deme conceso Me con tu el peso Y eso te activa Te pone agresiva No me te coges Deja ni te tira Se supe el piquete Yo no sabe de eso Tú tienes un peso Va a ser que te acriete Yo tengo una turra que le gusta el competir Me la llevo pa' mi barrio Darío, le doy sin berretín. Se le suelta la correa cuando yo le doy así, y es que, pa ti duro me puse. Vamo' a darle, mami. Beso o tilín, dale tilín. Duro o tilín, que le dé por ahí. Beso o tilín, dale tilín. Duro o tilín, que le dé por ahí. Beso o tilín, Dale tilín. Duro tilín, que le dé por ahí. Beso o tilín, dale tilín. Duro o tilín, que le dé por ahí. Pidiendo castigo en voz alta. Cástico, castigo, castigo, castigo. Viniendo castigo, castigo, castigo. De bella Camala, – pon eso culo, 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 culo. Viniendo castigo, – en voz alta. Pon ? conviendo castigo en voz alta. Hoy me la pego en la pera y qué, me la pego en la pera. Hoy me la pego en la pera y qué. Me la pego en la pera. Ram, pam, 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 pam. Bien, me la pego a la pera. Ram, pam, 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 pam. Hoy me la pego a la pera. Hoy, te, no tengo que, tengo que. Bien, oh, oh, oh. Hoy, te, no tengo, me tengo, bien. Ram, pam, 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 pam. Mamí, mamí, vamos a jugar al goloso. Chube y guy. Otelo, 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 to descansen. Otelo rosso. Otelo descansen. Otelo rosso. Otelo descansen. Es mi culpa que yo sé que les gusta. Es mi culpa que yo sé que les gusta. Me gusta que la bata lo waza, waza. Pa' to'a' las gatas, 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 gatas. Pa´ to´ a po´ a la cata Mucho fronteo Se ven que siempre canto como de Peso Se ven que siempre canto como de Peso Crees que siempre canto como de Peso Crees que siempre cantan como de Peso Cótelo, cótelo, cótelo rojo Pa' que lo mueva y lo mueva Polio el turrito, el que siempre hace desastre Corté 6 a M, te paso a buscar en el Lander Tomamos esa rola y la seguimos re del Aster El te lo paga la vuelta y no te juno en la del Master Me escuchan los pibitos que andan en chapa y clavo No la corro de chorro, vos sabés la que hago Vacilo con las turras hasta abajo con el trago Le robé la novia al cheto, ahora ando cotizado Del año, coco, del año Del año, coco, del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero, la envidia no hace daño Del año, coco, del año Del año, coco, del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Se la pasan contando lo que hacemos a diario Se picó la noche, ahora están todos activos Me pasaron CG, todo turro deportivo Buscando a esa gatita que le guste el peligro Pantete tapada, tira un cual y nos revimo ¿Y ahora qué? Vamos a hacerla, baby Lo mueve, que burra, no sabe Tiene flow, no hay compé No hay compé La rompe, ella pilla cuando baila en la clandé Me lo cruzo en el par y se quieren rematar Los vagos con los vagos, así que hay que respetar Los tuyos hablan mucho, ninguno hace nada Los míos en un trucho no te van a perdonar Del año, coco, del año Del año, coco, del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero, la envidia no hace daño Del año, coco, del año Del año, coco, del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Se la pasa contando lo que hacemos a diario Eh, ah, que el agua pone pa' atrás Me mira arriba, abajo, lo injusto y me dijo papi Returro al fronteo porque sé que no le da Se lleva maquilla que la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se para de manos aunque sean una banda Tú no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la nota me la ataca Arranca, jarra, canta, baila Al toque, roque, al pique, enrique, walte, que teque Dejiles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten Aunque no son respecas, que no es chiste Y son puras respe, le da tembleque Quieren problemas, harán que peque Con la celosa que son una p*** Cobrando cheque, aquí, quitaca Si hay billete, ojo, clic, paca Corta chilete, alguien no encaja No ni come cama, yo de caravana Sorry, sorry, mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas, carameladas Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, un pediatra gama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Miró corte bueno, ya pasó la mala Me compró con rucha, no compró con rana Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, bajo el lenguaje y me dijo Pa' que recurro fronteo, porque sé que no le da Y se lleva maquillaje y la mía Andá fiela, pa' acá, pa' allá Playa y le mando, no sé Así que préndele, súbele Hoy vamos a armonía En la nave tengo un punta par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Y se vienen con los tíberes porque acá andamos boli Dele, súbele Hoy vamos a armonía En la nave tengo un punta par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Y se vienen con los tíberes porque acá andamos DJ Alan Gómez Esa traga Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Tranquila, mami, que hoy vamos pa' la yesca Es noche, calle, party y discoteca 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 Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos las más finas Le sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Cristina Pero es sin auto-tune esta parte Cuando se ponen aquí Y dando el aceite como los platos del DJ Pa' lo shackeo no hay ley Nos matamos all day Como este boy billete nuevo Y no estamos dando break Hey Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos par de botellas Y no somos Santa Claus Prendimos la sintonía Pa' quedar desafinao Terminó en tremenda gira Con billete malgastado Dice A chicas manon que habíamos quedado Es noche, calle, party y discoteca 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 Tranquila, mami, que hoy vamos pa' la yesca Tranquila, mami, tranquila, muu Perdón Antes de ti tenía el tiempo de sobrar Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas No conocí la otra mitad de mí Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar? Si tú, tú estás aquí Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero Tomándote la mano mientras mirábamos al cielo Me diste ese beso, el más sincero Ay, fue cuando supe que no serías pasajero Ay, mami, tú me tienes mal Un talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Bailando la conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Hoy ando desesperado, cuántas noches esperado pa' volver a tocarte De ti ya estoy enviciado, me gustaste demasiado, ya no puedo aguantarme Dímelo ya, al corazón Estas cago, que te tengo en los atores mal Ya te quiero, y tú lo sabes Este noche todo se vale Baby, dime si te paso a recoger, te aseguro que yo te voy a coger Tienes dos zonas pa' coger, lo hacemos en mi carro o en el hotel Baby, dime si te paso a recoger, te aseguro que yo te voy a tomar Indiana, dos zonas pa' coger, lo hacemos en mi carro o en el hotel Se escapa del trabajo, levanta las misiones Yo no me estoy aquí en la uni, hacemos posiciones Yo voy a hacerte lo mismo que digo en mi cancete Voy a pasar mi boca por todas tus bendiciones Yo le doy a tu cuerpo lo que necesitas Yo voy a ver tu papito, mi mamacita A tu boca yo le llamo millonaria porque se la paso haciendo cosas ricas Baby, dime si te paso a recoger, te aseguro que yo te voy a comer Indiana, dos zonas pa' coger, lo hacemos en mi carro o en el hotel Baby, dime si te paso a recoger, te aseguro que yo te voy a coger Tienes dos zonas pa' coger, lo hacemos en mi carro o en el hotel La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del pario aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, saliendo en los coches, no me está encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el cool, ahora estamos frente al cool Siento un perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida Son las 6 a.m. en el party, ya que tú no tienes mary, pero ese es necesario Talento de barrio, te siento el daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio Porca mi yo tengo al barrio Yo le traje reggaeton ya el de antes A los viejos con la baby, como tengo caldo Te siento romántica y me la boca viene a buscarme, bye Salimos de noche, sonamos los coches, la moto encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el cool, ahora estamos frente al cool Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida Me hace sentir tu pa' Shakur, baby, pa' el jacuzzi Hechas diferentes, no le gustó con mi music Vamos pa' la clave, tú tranquila Ya no te va a pasar ninguna, si andas con los pilas Ando con el TNU, terremoto paso cool R1, los mejores jugadores del club Y cuántas cool, dorado y azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y paso haters que a la gita Yo paso como que, haciendo la gachita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Acupe señorita, si te quiere Salimos de noche, sonando los coches, la moto encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no entendía en el cool, ahora estamos frente al cool Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida Y el amor Projectaron Ya no entendía en el sub回來, Señorita, asmajaros Ya no entendía en el sub回來, a un saludo Que siguen,�로 supo Antes no entendía en el ond вып lamar por la caba Y el amor, 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 amor